Lamentablemente lo que nosotros debemos valorar en décimas de segundo, un juez tiene meses para dictar sentencia. El vídeo de hoy me tiene un poquito con la mosca detrás de la oreja y os explico por qué. Vamos a explicar lo que determina la ley 286 con respecto al uso del arma de fuego, arma de dotación, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Pero claro está, habrá gente que se lo tome como tal y entonces se dará cuenta de que esa es la ley para usar o no usar el arma, disparar o no disparar y aprender a cosas. Y habrá otra gente que se lo tomará en plan políticas de YouTube. ¡Oh! Fomenta el odio, fomenta la violencia. Denuncia, denuncia, que desaparezca este vídeo, que no hable de la realidad. Así que cuento con la desmonetización del vídeo, me da igual ganar o no ganar dinero con este vídeo, lo único que me importa es mostraros la realidad. Pero eso sí, me dolería mucho una censura de YouTube. Así que me agarro como un clavo ardiendo a ese raciocinio de la persona trabajadora que revise este vídeo, puesto que seguramente fomente denuncias, acabe revisándolo manualmente una persona y Dios quiera que tenga un poquito de corazón y se dé cuenta de que hablamos de la realidad, de la ley actual de España y sus fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Y nada más que decir esto, Dios quiera que no me lo censuren, ¡comenzamos! Minutos de Gloria Aquí viene a hablar ahora del tema del uso del arma de fuego. Pues viene a lo sucedido en el primer día de prácticas de nuestra compañera, junto con sus compañeros jurados, en Carabanchel, como podéis ver aquí. Ese día la compañera se encontró con un marronaco bastante importante. Lo primero, no es una crítica a tu actuación, no te lo tomes como tal. Esto es simplemente por el hecho de que si nos encontramos otros compañeros en una situación parecida, pues podamos tener otro punto de vista. Y sabemos bien que no es lo habitual. Y claro, pues fue interesante ver como hubo un momento puntual en que la compañera no disparó. ¿Que salió todo absolutamente bien? Sí. ¿Pero por qué no disparó? Pues eso es lo que vamos a analizar un poquillo con detalle. Atención al chorizangano maleante, cuchillo en mano, lo que le hace a la compañera. ¿Os habéis fijado? Vamos a echarle un pelín para atrás y analicemos este momento. Echamos un poquito para atrás. Le damos al play y mirad esto. ¡Pero dale, dale! Se queda a escasos centímetros de las manos de la compañera, que con la intensidad que va le podía haber tajado de tal forma que la mano se le cae al suelo, sin guantes, anticorte y a saber si la dotación que tiene del chalé con antibalas no se lo ha tenido que pillar ella. Pero bueno, gracias a Dios los compañeros actuaron rápidamente y la intervención salió bastante bien. Pero claro, la pregunta es muy clara. ¿Por qué no disparó? ¡Pero dale, dale! Porque posteriormente, en una segunda parte del vídeo, se ve como un compañero sí que dispara a la cadera. Mirad esto. ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Ah! Y claro, y es ahí cuando entra ya un poquito la crítica. Dios quiera que no se enfade la compañera, porque esto no es una crítica a ella. Al revés, la felicito porque salió todo muy bien. Y además, se ruló luego un audio por ahí por los WhatsApp que me llegó. Mirad y escuchad esto. No, no ha sido un aviso de violencia de género. Ha sido una mujer, creo que mayor, que ha avisado de que había un hombre con un cuchillo en su puerta y que tenía miedo de que le agrediese. Hemos llegado nosotros y es que se nos ha venido por atrás dentro del coche. O sea, es que no hemos visto nada. No le hemos visto a él ni nada. De repente le teníamos dentro del coche. No nos da tiempo a bajar ni a aparcar ni nada. Y nada, estoy bien, no os preocupéis, chicos. Que nada, ni desanimo ni nada. Es lo que hay y hay que tener cuidado. Por eso, que tengáis mil ojos, por favor. Que a mí lo que me ha salvado es tener mil ojos. En el coche tenía muchos reflejos, así que... Nada, tener cuidado vosotros cuando salgáis, ¿vale? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, eh? ¿Cómo actuaríais vosotros? Un loco ahí que entra por ahí por detrás. Poquillo ahí se pone el ojete así, eh. Pero vamos a centrarnos concretamente en la ley. ¿Qué es lo que dice la 286 del 13 de marzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Habiendo visto estas imágenes, lógicamente enseguida te viene a la cabeza nuestro gran amigo policía municipal de Puerto Serrano, Juan Cadenas, que perdió un ojo en el momento en el que, además, él quiso guardar el arma. Y... Ya le escuchamos, además de aquí hicimos varios vídeos. Aquí os dejo una tarjetaza para que habieseis esa situación, por lo menos, que nos haga meditar. ¡Aprendamos de esas cosas! Y, como no, te viene a la cabeza también nuestro compañero Arcos, que en paz descanse, y cuya mujer estuvo en la manifestación de Jusapol de Madrid, leyéndonos allí, que fue, además, muy bonito, muy sensible, nos puso el corazón en un puño, lloramos como Magdalenas, pero por una puñetera funda de mierda antihurto, nuestro compañero no está con nosotros. Pero bueno, centrémonos en la ley. ¿Qué es lo que dice la 286 del 13 de marzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado? En su capítulo 2, artículo 5, Relaciones con la Comunidad. Perdonad que se me ha olvidado dar por culo a Alberto Nairé. Y, concretamente, sus apartados C y D. ¿Cómo va, Alberto Nairé, tu DNI? ¿Lo tienes en regla? ¿Eh? ¿En vigor? Comencemos con el apartado D, que es mucho más interesante. Mirad esto. Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias en que pueda suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios del apartado anterior. Hasta aquí va clavao. Un riesgo para tu vida, para la de terceras personas, para bla, 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 etcétera. Va clavao. O sea que hasta aquí está permitiendo en la situación de Carabanchel el uso del arma de fuego. Pero vamos a ver el apartado anterior. Es decir, ahora vamos al apartado C. En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable. Hasta ahí va clavao. Pero ahora viene la puñetera coletilla que te meten los políticos de turno en unión con los jueces además, que son muchos de ellos muy... ¡Tocapelotas! Vamos a dejarlo bien claro. Y entonces te meten esta coletilla que voy a leer ahora para meter el dedo en el ojete a las fuerzas y cuerpos adicionales del Estado. Mirad esto. Rigiéndose al hacerlo con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. ¿Qué significa eso? Pues que te meten tres palabras que vamos a ver lo que significan para meterte miedo. Y ahora dependiendo del juez que tengas y dependiendo de si su hijo es el que le ha pasado algo o no, va a tener un miramiento a otro. Si tienes ahora mismo un juez muy a favor del delincuente, le van a joder un poquito al policía. O ni le van a hacer ni puñetero caso. Pero si el delincuente le intenta meter un navajazo a un hijo de un juez, seguramente esas tres palabras se las pase por el forro en los cojones. Aprovecho para decir que el uso del taser quitaría muchísimos dolores de cabeza y que además a ellos agarraron tanto Hupol como Hucil lanzando un tuit pertinente por el tema del uso del taser. Y es más, aquí los tenéis, tanto Hupol como Hucil y su propio secretario general también. Es más, concretamente Hucil salió en defensa de las aberraciones de los medios de comunicación que en este caso la Sexta dijo sobre la compañera. Que fue una vergüenza. Que ahí estaban nuestros hermanos guardias civiles dándolo todo y defendiendo a la compi. Muchas gracias, tronquis. Así como el propio Hucil, que también mostró apoyo y felicitó. Pero bueno, ya sabemos positivamente que el gobierno no tiene ganas de gastarse unos milloncejos ahí en unos taser y además ayudarnos un poquito para que estas cosas no pasen. Prefiere inyectar dinero económicamente a más ruecos para que no salten la valla, que luego la saltan igual y rompen narices. Pero bueno, eso es que me tiráis de la lengua, coño. Hablemos mejor de las tres palabras estas. ¿Qué significan? Yo soy partidario que para entender estas tres palabras un poquillo rarillas vayamos al uso de los sinónimos. Vamos a poner un sinónimo y veráis cómo lo entendemos todos a la primera. Vamos allá. Primera palabra mágica. Congruencia. Sinónimo de congruencia. Lógica. Conveniencia. Relación lógica. Algo coherente. Que tenga coherencia. Usemos una frase para entender lo que es la palabra congruencia. ¿Tiene congruencia el uso del arma aquí? ¿Tiene lógica el uso del arma aquí? ¿Es coherente el uso del arma aquí? ¿Tiene una relación lógica el uso del arma aquí? La respuesta es sí. Pasemos pues a la segunda palabra mágica. Oportunidad. Y cómo no vamos a su sinónimo mágico. Circunstancia. Momento. Ocasión. Pertinencia. ¿Es pertinente el uso del arma aquí? ¿Es una buena ocasión el uso del arma aquí? ¿Es el momento del uso del arma? La respuesta es sí. Momento por el cual pasamos a la tercera y mágica palabra. Proporcionalidad. Cuyo sinónimo es conforme, equitativo, ajustado, adecuado. ¿Es adecuado el uso del arma aquí? ¿Es equitativo el uso del arma aquí? ¿Sería algo ajustado o justo usar el arma aquí? La respuesta creo que es sí. Vamos a usar entonces las tres palabras mágicas juntas. Y hagamos la misma pregunta. ¿Es congruente, proporcional y oportuno usar el arma aquí? Y transformémoslo al sinónimo. ¿Es una ocasión lógica y adecuada usar el arma aquí? Y la respuesta, amigos míos, es sí. Y aquí es cuando viene el momento en el que yo tengo que decir la frase mágica para que se me censure el vídeo, se me desmonetice y empiecen las campañas. Y es la siguiente. Pues menos miedo y más uso de la ley. Que eso significa apretar gatillo en circunstancias así. Con ello yo no estoy fomentando la violencia. Con ello yo no estoy diciendo en ningún momento que vayamos ahí apretando gatillo y matando a otro dios, porque eso no voy a justificarlo nunca. ¿Y por qué entonces no ha disparado la compañera? Y luego sí ha disparado el otro compañero, que me imagino que tendrá que dar las explicaciones pertinentes en el juicio, y espérate tú en régimen disciplinario, lo que le va a venir también al compañero que le ha pegado el tiro a la cadera. Y esa es la razón y el motivo por el que al final la Policía Nacional, la Guardia Civil y en general las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado usan el arma menos de lo que deberían. La respuesta es esto. Cuando en nuestro actual código penal te encuentras lo siguiente. Circunstancias que atenúan, agravan o eximen la responsabilidad criminal. Cuando te encuentras casos como esto. Grave adicción a las drogas o sustancias estupefacientes. Estímulos poderosos que hayan producido un arrebato de obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. Reparar el daño ocasionado a la víctima. O incluso el hecho de tener esquizofrenia, sean eximentes, atenuantes y demás, pues al final ponen en duda la actuación policial y dan más razón al puñetero delincuente. Es decir, que actualmente la persona que trabaje en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene más miedo a un juez que un propio delincuente. Recordemos el caso concreto además de Juan Cadenas. No solamente es el hecho de que al final dudase en dispararle, guardase el arma y en ese momento le metiesen el cristal ahí en el ojo y perdiese la visión y demás. Sino que luego además lo bien que le trató el Estado. El hecho de que le deja con la mitad del sueldo, el hecho de que no le permite otra vez volver al puesto laboral, años y años de pleitos y de juicios y demás, cuando el otro además, el otro delincuente, era un tío que ya tenía muchísimos antecedentes penales, él y sus hermanos, que estaban dando miedo además a la mitad de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le trata mejor a ese delincuente que al propio Juan Cadenas o Fuerza y Cuerpo de Seguridad correspondiente. Recordamos también el caso de Casimiro Villegas, que se meten cinco tíos en tu casa con recortadas, que matan a tu perro a tiros y que además te intentan robar ahí por la noche, te despiertan, bajas todo abajo, te defiendes con tu arma y no podemos hablar de legítima defensa ni nada de eso. No, no, al revés. Tenemos que tener una mentalidad tan progre y creer tanto la reinserción social y todas estas putas mierdas que nos meten, que la realidad es que ahora se le mete una imputación por tentativa de homicidio doloso a una persona que está en su casa durmiendo con su mujer y que te vienen a atracar. Pues como a mí estas cosas me ponen de mala hostia y me encabronan, yo lo que sí que tengo muy claro y os lo digo ya es que persona que yo me encuentre con un cuchillo en la mano, persona a la que yo personalmente le dé el alto y que además se arrebate contra mí, os garantizo que personalmente yo no voy a tener muchas dudas. Primero creo que va a llorar su madre, no la mía. Pero es que no somos hermanitas de la calidad, ni somos psicólogos ni nada de eso. Es decir, somos un instituto armado al cual tú además, según te están enseñando una pipa, le atacas con un cuchillo. Y el error es ese, que tiene más miedo la Policía Nacional y la Guardia Civil que un delincuente de mierda que te ataca y que además sabe positivamente que el hecho de que vaya borracho, vaya con un miedo insuperable y te haga de aquí a que salga al juicio veintitantos ingresos psiquiátricos, pues va con esquizofrenia y demás, pues va a tener un atenuante, un eximente y si no, veros esta tarjetaza de aquí, de cuando me reconocieron a mí como policía, que me pegaron una paliza, toda la victimización que además yo tuve y así es como comenzó este canal de YouTube. Y no tengo más que decir, no quiero enredarme mucho más, simplemente deciros que las cosas hay que cambiarlas y para eso hemos hecho este canal. Así que ya sabéis, como siempre os digo, cuando la ley pisotea la ética y la moral, las cosas hay que cambiarlas. Y bueno, pues disculpad que ya le tardo un poquito en editar este vídeo, tengo a mi hijo en el hospital, además ahora el lunes que viene día 29 a las 4 de la tarde tenemos la manifestación y está aquí en Amador de los Ríos porque han excluido a Jupol en el tema de los datos de la auditoría, consiguen la mayoría absoluta y encima te excluyen, siguen ninguneando a los troncos con toda la puta cara dura, es increíble, pero bueno, vamos a ir para allá a hacérselo saber, recordaros a los que no estáis en Jucil, que tenéis que afiliaros ahí, que son los que representan a Jusapol, Jupol y Jucil representan a Jusapol y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Meteros ahí a saco, troncos! Y ya por último, para daros ahí también un fuerte abrazo a Unión de Mossos por la Constitución, me ha facilitado Inmalcolea la denuncia que le ha puesto Alberto en aire y en un siguiente vídeo la vamos a leer, que os va a encantar. Prepárate, Alberto, que vuelva por ti, Tronch. ¡Talui! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!